Hola a todos, bienvenidos a un nuevo blog en mi canal. Hoy nos encontramos en Santiago de Compostela, una ciudad con encanto especial durante la época navideña. Estoy emocionado por explorar los rincones festivos que esta hermosa ciudad tiene para ofrecer. Así que vamos a sumergirnos en la magia navideña de Santiago. Comenzaremos nuestro recorrido en la impresionante Plaza del Obradoiro, donde la majestuosa Catedral de Santiago brilla, no brilla hoy, con una iluminación navideña espectacular. Las luces crean un ambiente mágico que simplemente no se puede perder durante esta época del año. Es simplemente asombroso. Es muy asombroso que lo que es la Catedral no brilla. Pero si me seguís por aquí, esto sí brilla. Vamos a detenernos a hablar con algunos lugareños para conocer más sobre sus tradiciones navideñas y descubrir qué lugares recomiendan para visitar Santiago durante la Navidad. Seguro que nos darán consejos geniales. Contando, ¿cómo quieres que diga? Empiezas tú. A mí, mis tradiciones favoritas en Navidad son tal, tal, tal. Vale. Y si venís a Santiago, pues yo recomiendo esto, esto y esto. Vale. Mis tradiciones preferidas en Navidad es venir a dar una vuelta por la ciudad, venir a la plaza Lobradoiro para ver la iluminación del hostal, del concello. Bueno, en este caso están obras y no se puede ver, pero bueno, ver el ambiente de la plaza y todo. Y otra cosa que hacemos todos los años, mi madre y yo, que acabamos de venir, es de tomarnos un chocolate con churros, que bueno, todos los años lo hacemos el día que bajamos a ver el alumbrado. Y después, pues a ver, a mí me gusta la zona vieja, toda la Rúa Nueva, Rúa do Vilar, para visitar estas calles. La zona vieja es muy bonita para visitar con el alumbrado en estas fechas. Yo creo que mi lugar favorito, aparte del obradoiro, es la Alameda. Y mi tradición, creo que la favorita va a ser a partir del año que viene, cuando vengamos Jerónimo, Daniela y yo, a ver las noches. No hay Navidad sin un mercado navideño. Aquí estamos en el mercado lleno de puestos que ofrecen artesanías locales, deliciosas especialidades gastronómicas y una variedad de adornos festivos. Es imposible resistirse a la tentación de probar alguna de estas delicias. Y ahora nos vamos en busca de un buen regalo. Me he propuesto encontrar el regalo perfecto para un ser querido entre toda esta maravillosa oferta. La elección va a ser difícil con tantas opciones maravillosas. Pues al final hemos cogido estas dos Ds en referencia a nuestra hija, que le van a hacer en breve. Daniela, una para una madre y la otra para la otra. Dos regalos bonitos y además en una asociación, con lo cual, encima de esos regalos bonitos, colaboras. Así que, perfecto. Estas calles son el paraíso para los amantes de la Navidad. Arruado Franco y la Arruado Vilar están adornadas con sus luces parpadeantes y escaparates decorados de manera encantadora. Es un placer pasear por aquí y contagiarse del espíritu navideño. Gracias. 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 Navidad en Compostela. Ha sido una experiencia increíble explorar esta ciudad durante esta temporada tan especial. Si te ha gustado el blog, no te olvides dejar tu like y suscribirte para más aventuras festivas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y hola ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feluz Navidad! ¡Feliz Navidad! Se me ha olvidado comentarlo antes pero la churrería donde hemos estado se llama La Quinta y está en la Rura de La Caldelería. Sobre este vídeo un poco diferente, un poco raro, al estar guionizado, pues eso le he pedido a una IA. a ChatGPT, para ser más concretos, que me hiciese un guión para un blog. En concreto le he dicho, créame un guión para un blog en Santiago de Compostela, centrándote en la Navidad. Y esta hojita que he seguido, que me habéis estado viendo leer, pues es el vídeo. No está mal si un día estás falto de recursos y dices, ¿qué narices hago hoy? Pero es cierto que le falta un poco de espontaneidad, que le falta un poco de gracia, le falta un poco de humanidad. Pero no está mal, es un comienzo y seguro que se puede pulir muchas más cosas. Ha sido un experimento. Y aquí, en esta noche, de Nochebuena, 24 de diciembre ya, quiero despedirme este año de vosotros. Desearos unas felices fiestas, un feliz 2024. Ojalá que el año que viene sea maravilloso para todos. Ojalá que me veáis ir a Nueva York de una vez. Pero sobre todo que seáis muy felices. Y nos vemos con más vídeos prontito, amigos. Cuídense de corazón. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!